¡Vamos a ver quién sabe de esta canción! Supe que la amaba tanto, me fui recapacitando, me dijeras para tanto, si yo sé que ella no me quiere, ¿quién me daño yo por llorar? ¡Está cantando! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Las chiquititas, a ver un grito a las chiquititas. Y las grandes notas, piénsale sentimiento a vos, ¿eh? Si dice que ella no me quiere, ¿quién me daño yo por llorar? ¡Dice! Todas las lágrimas y las tortas, pero sin pensar, si no quiere amor por mí, no la tengo que dejar, si yo soy quien ha perdido.